Buena pregunta la que nos formulan, ¿quedamos conformes con el bloque defensivo de Perú en el partido ante Paraguay? A ver, el técnico Fossati ubicó a sus tres defensores, teniendo a Araujo recostado ligeramente por derecha, a Zambrano como zaguero central en el medio, y a Callens recostado ligeramente por izquierda. En primer término, vamos a subrayar que creemos que Perú tiene que volver a jugar con línea de cuatro, para poder tener extremos y armar sociedades por los costados, que las ha perdido. Pero, dentro del esquema y en el contexto en que Fossati trabaja su 3-5-2, tampoco quedamos tan conformes con los tres defensores que ubicó. Sí, en mi opinión, Araujo está bien ubicado allí. Puede disputar la posición con Corso, Araujo con mayor juventud, en un torneo más exigente como la Major League Soccer. Por izquierda, recostado ligeramente como central, Alexander Callens está por delante de Abraham, cumple la posición, conoce el puesto y definitivamente está bien ubicado. El problema viene con el defensa central. Nuestra opinión, Carlos Zambrano sigue siendo permanentemente un riesgo de jugar condicionado por una tarjeta amarilla temprana o por la posibilidad de ser expulsado. Ante Paraguay, si hubiera habido VAR, Carlos Zambrano habría recibido tarjeta roja. Otra vez, por una entrada desleal, alevosa, premeditada, violenta contra un rival. Es un jugador que cuando está enfocado en defender, lo puede hacer de forma impecable. Pero son muchos los momentos ya repetitivos en los cuales confunde temperamento con violencia. Y la selección peruana no se puede dar el lujo de estar en riesgo de perder un hombre tontamente por una expulsión innecesaria. Y cuando hablamos de una expulsión innecesaria, hablamos de una acción en la cual puede haber otras soluciones antes que pegar un golpe. En ocasiones, trabar a un rival que se va al mano a mano, salvar una pelota en la línea de gol puede provocar una expulsión inevitable. Pero hay expulsiones evitables. Y las que le ha tocado a Zambrano, por lo general, son evitables. Entonces, nuestra opinión. Si Fosati va a jugar con tres al fondo, que no nos gusta la idea, pero es la suya y la respetamos, creemos que Tapia debe jugar de central. Con Reynoso fue el defensor que mejor rindió. En Celta de Vigo conoció la posición y fue utilizado allí. En la selección actual, en la mitad de la cancha, puede estar de contención Cartagena, inclusive con su retorno Pedro Aquino. Tapia puede dar más seguridad, solvencia y mejor salida con la pelota jugando en el fondo. Por lo tanto, si tenemos que evaluar a Perú en el partido con Paraguay y en particular a su defensa, podemos decir, cumplió. El cero se mantuvo en el arco propio. Pero, a la hora de enfrentar a rivales más poderosos que Paraguay, recordemos que Paraguay está en la parte baja de la tabla de posiciones de Sudamérica también, cuando enfrentemos a rivales con mayores alternativas de ataque, con jugadores que individualmente tienen más recursos, entonces lo vamos a pasar muy mal. No nos conformó la línea posterior que ubicó el técnico y, en general, no nos conforma su dibujo táctico. Pero, insistimos, en nuestro punto de vista, respetamos que el técnico tome sus decisiones y, en base a ello, emitiremos siempre nuestras opiniones aquí en El Futbolero, el verdadero portal del hincha. ¡Gracias!